El objetivo principal del MAI es que una persona que no sepa nada de 3D sea capaz de crear cualquier tipo de imagen estática de arquitectura. Normalmente les suelo decir a los alumnos cuando comiencen el curso es que la curva de aprendizaje del 3D Studio Max es una curva compleja donde al principio cuesta mucho y llega un momento donde la zona se estabiliza y como por arte de magia ya sabes manejarlo de una manera con cierta soltura. Es intentar salvar dentro del propio curso esa parte más difícil de esa curvatura de tal manera que cuando el alumno sale al mercado ya tiene cierta soltura. Es decir, lo que más o menos se olvida de la herramienta y lo que empieza es a crear. Pues yo planteo el curso como ejercicios completos. Bueno, son casos reales, casos que hemos hecho en el pasado. Intentamos que se parezca lo más posible a lo que sería un trabajo profesional y durante esas prácticas el alumno va cogiendo soltura con las herramientas y llega a un nivel de conocimiento bastante majo siempre y cuando hace falta un esfuerzo bastante importante para lo que sería el curso del MAI. Lógicamente el hecho de contar siempre con las últimas actualizaciones en cuanto a las últimas versiones en 3D Studio Max, en Vray, Photoshop, en el paquete Adobe, en Nuke, en Nuke, lógicamente pues eso al alumno le aporta. El hecho de utilizar las infraestructuras de CICE pues lógicamente le ayuda también a saber cómo se desarrolla el trabajo en un ámbito un poco más profesional. Normalmente el espectro suele ser bastante limitado en el sentido de que normalmente suelen ser gente que viene de arquitectura, son interioristas o son delineantes, ¿vale? Pero en principio también viene gente de todos los ámbitos, tanto del ámbito un poco más artístico o incluso gente que simplemente le llama la atención este mundo e intenta abarcarse en un nuevo proyecto. Sin embargo, nosotros lo que intentamos obtener es lo máximo de cada alumno. Normalmente los alumnos que entran en el curso de modelado normalmente salen cambiados y eso en principio es lo que se pretende. De igual manera que la gran mayoría de los profesores tenemos una pasión enorme por este mundo, yo creo que se consigue o se intenta transmitir eso a los alumnos. Lo más importante es que durante el curso se disfrute de lo que se está haciendo, pero hay multitud de puestos laborales a los que se pueden acceder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!